de la lucha regional. No es momento para que las instituciones se dividan. Valga la oportunidad para hacer un llamado sincero al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larache, para que venga con todos los que estamos peleando por la democracia. No importa si somos políticos, porque somos representantes electos democráticamente por la región, que no se le olvide también a Fernando Larache, que tenemos una representación legítima. Entonces, políticos, concejales, municipales, asambleístas, junto a las instituciones, junto a nuestro comité, junto a nuestra universidad, junto al pueblo, que merece que las instituciones estemos unidas y que todos sus representantes estemos unidos. Así que, valga mi llamado fraterno al presidente de nuestro Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larache, no es momento de dividir, es momento de unidad. Querido Fernando, venga con todos los que peleamos por la democracia. El presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, ha señalado de que las autoridades universitarias, tanto el rector como el vicerector, están dedicándose a realizar politiquería, y que más bien deben preocuparse por mejorar el nivel educativo de la superior casa de estudios. Bueno, yo tengo que lamentar que siguen algunos personajes haciendo política en vez de dedicarse a lo que tienen que hacer. He visto por allí algunos de la Universidad René Moreno, cuando lo que hace falta es brindarle mejores condiciones a otros estudiantes, cuando lo que hace falta es defender a plenitud los predios de la universidad que están en riesgo, que se le quiten por incapacidad de sus autoridades, como lo que hay que hacer más bien es buscar mejores condiciones y calificaciones para nuestros estudiantes, y ellos se dedican más bien a hacer politiquería y a querer hacer oposición al gobierno. Nuestro gobierno, es claro, va a trabajar con todos los que quieran trabajar, y le pido a los grupos más reaccionarios que se quiten la molestia de estar buscando mil pretextos solamente para convulsionar el país, solamente para querer desgastar al presidente Arce. Jorge Santiago Esteban, coordinador, vocero del Comité Interinstitucional, ha señalado que aún no existe una fecha para la reunión de esta instancia en la que, como primer punto, analizarían la posición de la entidad cívica cruceña. Estoy esperando una reunión interna entre nosotros, el Comité Interinstitucional, cosa de que al recibir ciertas directrices, en mi condición de coordinador, bueno, vamos a iniciar gestiones que correspondan. Primero, definir los objetivos de lucha. ¿Cuál es el fin de la reorganización y del funcionamiento? Considero que estamos en la misma línea, de que todo en unidad se tiene que resolver. Es decir, una reunión interna de coordinación que el Comité Pro Santa Cruz tenga la voluntad de poder entablar con el Comité Interinstitucional. Hay que tomar en cuenta que el Comité Pro Santa Cruz no ha desconocido el Comité Interinstitucional, solamente ha mencionado de que no formarán parte. Lo único que falta es algo sencillo, que no es ningún problema, es solamente detalle que es solucionar. Una reunión de coordinación, que sería lo ideal. A nadie le conviene dispersarse y pelear en forma aislada. Entonces, eso no creo que suceda. Para mí es un detalle simplemente que falta coordinar. Para el diputado Hernán Hinojosa, la posición de Reyniero Vargas en el Comité Interinstitucional es el represalia por haber sido, supuestamente, marginado del Comité Cívico cuando se realizaron las pasadas elecciones. Bueno, después de que han tenido supuesta elección y que no han podido ejercer y no saben la democracia dentro del Comité Interinstitucional, ahora el supuesto Comité Interinstitucional se divide. Eso es su pelea interna, que uno, que no saben ejercer dentro del Comité Cívico, dos, el señor Reyniero, de alguna u otra manera, por no ser tomado en cuenta en el Comité Cívico, arma su paralelo. Eso es normal. Cuando las logias no se ponen de acuerdo, empiezan a pelear y no se ponen de acuerdo. Y en ese sentido, llaman a supuestas marchas, mentiras obviamente, utilizando los falsos discursos, supuestamente la ley 280 que estaría tratándose o está en ejercicio. Yo quiero desmentirla, categóricamente, de que no existe, no hay ley 280, está estatucú, está paralizado, no va a tener más avance. Manuel Morales, representante del CONADE, ha señalado que se está trabajando para formar un Frente Único Nacional con miras a las elecciones 2025. Con relación al tema de la división en el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, ha señalado que se está ya trabajando en formar un Comité Interinstitucional a nivel nacional y que toda aquella organización que no asume, que no ingrese, no sea parte de esta instancia, será declarado como afín del MAS. ¿Cuál es la importancia de la unidad del Comité Interinstitucional, de los cívicos? Es que con ellos se está trabajando también la conformación ya de un bloque de unidad. El dirigente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, anunció que ya se va realizando mesas políticas para trabajar un solo bloque opositor unido con vista a las elecciones de 2025 e ir contra el partido de gobierno. Queremos dar la noticia al país que hay una mesa que ha estado trabajando en La Paz, hay una mesa de la unidad que se va a organizar en Santa Cruz esta semana que viene y en cada departamento se van a ir construyendo las mesas de unidad. Estarían conformadas por partidos políticos, alianzas, es decir, queremos refundar la oposición. No queremos que vayan divididas las siglas en las próximas elecciones, sino una candidatura única. Con una candidatura única logramos ganarle al movimiento al socialismo. Aseveró además que se declarará como fines al movimiento al socialismo a todos aquellos que no se sumen a un solo frente político. La garantía está que todas las fuerzas asistan a las mesas de unidad y que no se retiren de la misma hasta conseguir el objetivo de construir un nuevo programa y una nueva alternativa para el país. En consecuencia, los que se salgan de la mesa, los que participen y luego se alejen de la mesa, o los que dividan el voto, serán pues considerados aliados de primera mano del movimiento al socialismo. Cambiamos de tema y hablamos de una audiencia cautelar que se desarrolla en estos momentos de cuatro personas acusadas de haber intentado o haber extorsionado, engañado a una persona quitándole 400 mil bolivianos. Dos de los detenidos son efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Quiero saludar esta tarde a nuestro compañero de trabajo, Franklin Mamani, que se encuentra precisamente en el Palacio de Justicia de Santa Cruz. Franklin, buenas tardes. Adelante con el reporte. Buenas tardes, Francisco. Precisamente estamos a la espera de que concluya esta audiencia que comenzó alrededor de las 10 de la mañana en contra de estas cuatro personas, dos efectivos de la FLN y dos personas civiles que se hacían pasar por abogados. Más o menos la relación de los hechos es de que esta persona de nacionalidad argentina se prestaba para cambiar los 400 mil bolivianos a moneda extranjera, a dólares. Sin embargo, es abordado por estos sujetos quienes sacan el dinero a la víctima mediante engaños y amenazas. Estamos a la espera de que concluya la audiencia cautelar para determinar cuál va a ser la situación de estas personas si es que son enviadas a la cárcel de Palma Sola. Ellos son cautelados en el juzgado del juez Roberto Parada en el piso número 16. Aún no se ha manifestado el fiscal que investiga este hecho. Sin embargo, vamos a estar a la espera de las conclusiones de esta audiencia, Francisco. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde desde Palacio de Justicia. ¿Usted conoce si la víctima ha logrado recuperar los 400 mil bolivianos que pretendían ser que los entregó a estos efectivos o finalmente no los entregaron? Francisco, lo que se conoce es que el proceso todavía está en investigación. No se ha recuperado el dinero que se ha sustraído a la víctima. Sin embargo, se conoce también que se va a abrir un proceso disciplinario. Estos dos efectivos de la FLN que sustrajeron esta gran cantidad de dinero a este ciudadano argentino. Estaremos retornando con usted cuando la información así lo amerite. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Continuamos informando aquí en su noticiero de TV y hablamos de otra denuncia más existente contra los ejecutivos del Banco Fácil. Hablamos de ahora una denuncia que establece que el señor Luis Antonio Landívar denunció que el Banco Fácil concedió un crédito escuche bien por 3.5 millones de dólares por una prenda por una prensa que no tendría un valor comercial mayor al millón de dólares. En realidad, he presentado una demanda contra los actuales titulares de la empresa Boex Import Export porque quienes han obtenido un crédito con el Banco Fácil de 23.700.000 bolivianos equivalente a 3.5 millones de dólares con la garantía de un mueble que solamente vale un millón de dólares. Es decir, extrañamente el Banco Fácil concede a estos señores 3.5 millones de dólares con una garantía de apenas de un terreno con valor de apenas un millón. Es decir, 3, 4 denuncias a los bancos participantes porque son dos además los bancos participantes. Claro, el que tiene el monto extraño y extraordinario es el Banco Fácil. 23.700.000 que son 3.5 millones de dólares. La denuncia posteriormente una vez que obtenga yo los documentos que se han requerido mediante la Fiscalía obviamente que es susceptible de ampliarse a los bancos participantes. Y en el tema del Banco Fácil los que se llevan la peor parte no son solo los ahorristas los que están esperando finalmente el próximo 12 de mayo cuando se diga qué bancos han sido adjudicados sus ahorros para que puedan proceder si les interese la devolución correspondiente sino también los extrabajadores dado que hasta la fecha no existe una comunicación oficial que les diga que están retirados de la entidad bancaria ni cuándo les van a pagar sus beneficios sociales. Actualmente como usted lo ha dicho bien lo ha dicho somos 4.500 funcionarios a nivel nacional y nosotros estamos a la espera de la respuesta del interventor no nos ha dado respuesta hasta el momento de forma escrita de cómo va a ser nuestra forma de pago en cuanto a nuestro sueldo correspondiente al mes de abril y en cuanto al pago de beneficios sociales en caso de ser recién ahí retirado. Por el momento seguimos siendo funcionarios del Banco Fácil ahora Banco Fácil intervenido no tenemos respuesta por parte del señor Coloro nos ha dicho de boca que sí que no nos preocupemos que vamos a tener nuestro pago que nos va a llegar pero no lo ha hecho de forma escrita bien dice el dicho que las palabras se las lleva el viento nosotros queremos que él se pronuncie de forma escrita de que nos van a pagar nuestro sueldo el mes de abril y nos van a pagar todos nuestros beneficios siempre el tema es el mismo que nos dicen que no nos preocupemos que incluso hasta nuestro pago de nuestras primas nos la van a dar pero ahora nos sale en una última reunión han tenido ya cuatro reuniones y en la última reunión el señor Coloro dijo que no que él desconoce en qué momento dijo eso que no se acordaba de que nos iban a pagar hasta el quinquenio como le digo las palabras se las lleva el viento entonces la preocupación es grande la preocupación es grande por todos nosotros no nos quieren firmar un simple convenio laboral que queremos que nos firme el señor Coloro en donde él digamos se comprometa a que estemos tranquilos que nos vayan a pagar todos nuestros beneficios sociales hace unos instantes mostrábamos lo que ocurría en la terminal de buses en La Paz respecto a la salida de buses respecto al interior del país tomando en cuenta la situación climática pero cuál es la situación de la terminal de Minasa que conecta la ciudad de La Paz con la zona de Los Yungas estamos en contacto con nuestro compañero de trabajo Daril Cuarite lo veo Daril muy abrigado hace frío efectivamente Francisco muy buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora llueve en la sede de gobierno como ya lo mencionabas en lo que es la terminal Minasa vamos a consultar las salidas en este caso hacia Los Yungas estamos aquí en el tránsito muy buenas tardes a nivel nacional cómo se encuentra transitable no transitable la salida a Los Yungas muy buenas tardes a toda la televidencia bueno cabe informar a todos que la transitabilidad con relación a Sud Yungas y al Nord Yungas está siguiendo de manera afluente ya no hay ningún tipo que nos hayan mandado acá a las oficinas de tránsito tenemos pues acá por la cumbre una lluvia que no está tan fuerte tampoco está muy poca sin embargo recomendamos a los conductores de que pueda hacer la respectiva cooperación ¿no? al realizar los lo que tendría que respetar las señales de tránsito sin exceder la velocidad ¿no? con precaución exacto la precaución que ellos deberían de tener muchas gracias le damos a la policía boliviana de tránsito acá en la terminal de Minasa como puedes observar Francisco totalmente transitable las vías hacia los Yungas pero con total precaución para evitar cualquier conflicto o cualquier accidente de tránsito debido a las lluvias intensas que están habiendo por lo menos en estos últimos dos días Francisco este es el informe que tenemos a esta hora de la tarde desde la sede de gobierno en general Daril a tomar precauciones y tenemos que salir de la ciudad utilizar la máxima precaución a fin de evitar accidentes gracias Daril será hasta un nuevo contacto más adelante cuando la información así lo requiera buenas tardes muy buenas tardes Francisco estaremos más adelante permítanos una nueva pausa aquí en su noticiero de TV cuando retornemos elecciones judiciales finalmente cuando se realizarán al retornar tendremos la palabra del presidente de la comisión de la comisión de la comisión